¡Hola! Buenas tardes. Hoy sí voy a grabar andando. Hoy es el día 26 de ejercicio. Dije que no iba a subir tantos vídeos para que no se haga tan pesado esto de andar. Lo que vamos a hacer es subir a las dos días a uno. Yo andando. Voy a subir lo que yo ando. En los vídeos esos de blanco que ando, las calorías y los kilómetros que ando. Y el tiempo. Eso sí lo voy a subir todos los días. Pero lo que es... Lo que es Ali y yo así hablando, no. Eso vamos a bajarlo un poco para no hacerlo tan... tan calcino. Y nada, y si queréis ayudarme, algunas veces lo he dicho ya, ve los vídeos enteros. Y suscribirse al canal. Y aquí tampoco lo estamos consiguiendo. Y que lo vamos a conseguir, vamos. Ya sabes ella. Y mucho ejercicio. Mucho, mucho ejercicio. Sin parar. Siempre ejercicio. Siempre. Vamos a andar sobre una hora y media por ahí. Una hora y media por ahí más o menos. Ya. Bueno, vamos a seguir andando. Ya ve... A ver qué pesamos el día uno. Que ya queda muy poco, muy poco. Pero poco, poco que queda Venga, un saludo Y a por el reto Siempre a por el reto